Recibo un llamado de una fundación de Quilmes, Violencia Cero, que es muy amigo mío, el director, informándome que, de casualidad, fui a ver a un juez, Lázari, porque, bueno, querían hacer una jornada, acá en la costa, justamente, y querían convocarlo a este juez como para que diserte, y dice, bueno, mirá, yo no voy a poder estar presente, ya que estoy con la causa de Mateu, de esta nena. Ahí, sorprendido, pregunta, claro, qué pasó, y bueno, dice, mirá, hoy tuve que atenderlo a uno de los reos, el cual me vino a solicitar una ampliación de visitas y un traslado a otra unidad. Bueno, obviamente con el tema de ampliación de visitas se la denegaron, el cambio de unidad sí se lo concedieron, o sea que, bueno, estaba en Florencio Varela, se lo trasladó a Junín. Obviamente este muchacho me llama indignado, ¿no?, porque dice, ten en cuenta cómo la víctima no tiene esos derechos, ¿no?, de poder solicitar cosas que por ahí serían mucho más llevadero para la víctima, o va, para el familiar en mi caso, y los imputados tienen todos estos derechos que, bueno, continuamente, más allá que tienen condena, solicitan, hacen pedidos continuamente, y, bueno, indignado y, bueno, a colación de que, bueno, mi lucha que hago siempre en provincia y en nación para igualar los derechos de la víctima para con el imputado. Uno tiene que estar con cuatro ojos y ocho orejas, también porque continuamente los imputados en sus derechos, que, bueno, esta ley tan garantista les concede, ¿no?, porque tampoco uno puede estar zapateando de que no los pidan porque están en su derecho, obvio, de pedir, ¿no? No así la víctima o el familiar de víctima no estamos en igual de condiciones, y es por eso es que la semana pasada se estuvo tratando en la Cámara de Senadores, va más que nada tratando, ¿no?, sino se estuvo exponiendo familiares de víctima sobre una nueva ley que estaría, si Dios quiere, a punto de ejecutarse, sobre asistencia a la víctima. Sobre todo esta ley apunta al patrocinio gratuito y después hay algunos artículos que garantizarían más beneficios para la víctima. Bueno, por otra parte, una de las cuestiones que se discute ahora es la ley, ¿no?, que permite un registro de violadores, tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿qué opinión tienen los familiares de víctima en relación a lo que se está debatiendo? Sí, bueno, esta es una ley que en su momento nunca se logró ejecutar, cayó, ahora, bueno, a raíz de todos estos hechos de público conocimiento graves de tantos femicidios, violaciones que hubo en el conurbano, se reflotó esa ley, se está tratando nuevamente y, bueno, esperemos que en breve nuevamente se pueda, esta vez sí, ejecutar y que haya un banco de datos genéticos, ¿no?, de ADN y que, bueno, en el cual obviamente va a tener acceso al Ministerio Público y los juzgados solamente, ¿no?, que podrán pedir o solicitar esos datos. No va a tener acceso, no va a ser acceso libre para el público, obvio. Algunos hablan de que piden que haya un listado público, o sea, que exciban internet, ¿quiénes son los que tienen antecedentes? Sí. Un poco más complejo. Eso sería para cabezas mucho más abiertas, me parece, para ciudadanos más, para otro tipo de comunidad, ¿no? Creo que en Estados Unidos, de hecho, se publican cuando hay un violador en un pueblo, en un barrio, ¿no?, avisando a la ciudadanía, pero bueno, acá las leyes son otras y las garantías y los derechos hacia el imputado, los tratados internacionales, es lo que lo benefician y, bueno, se agarran de eso como para no poder ser publicado dicha información. Gracias.